Ayer domingo 19 de abril se cumplió el certamen de la consulta del movimiento político del polo democrático alternativo. La apertura se hizo con las notas del himno nacional y en presencia del secretario del interior, el registrador municipal, la personera de San Gil y el comandante de estación. Así se expresaron las diversas autoridades sobre el acontecimiento. Se desarrollaron en el municipio de San Gil en una completa normalidad, 14 puestos de votación, 14 mesas de votación, 12 puestos de votación, 84 jurados. Se hizo únicamente la elección interna del partido polo democrático alternativo. La personera, a nombre del representante del Ministerio Público y la Mesa de Justicia, hizo el respectivo acompañamiento del evento. Vamos a estar junto con la Procuraduría, Personería, Policía, Sijín, Fiscalía, CTI. Vamos a estar integrando la Mesa de Justicia. ¿La vigilancia será permanente? Sí, todo el tiempo. Vamos a estarla del 8 a 4 de la tarde. Y posteriormente, pues, algunas instituciones sí estarán en la etapa de conteo. En materia de control policial, el funcionario de la institución, Estación San Gil, también explicó el rol que se desarrolló por parte de la policía. La Policía Nacional ha dispuesto brindar la seguridad en todos los puntos de votación. Son 12 puestos, 11 habituales más el centro carcelario del municipio de San Gil. En todos los puestos tenemos en promedio cuatro policiales, como lo reitero, para garantizar que este evento transcurra con total normalidad, garantizarle a los votantes el ejercicio de este derecho constitucional y principalmente su seguridad. Dijo el oficial que no hubo mayores complicaciones en materia de la ingesta de licor. No tenemos reportes negativos y en el desarrollo, pues, que como es, digamos, que habitual, infortunadamente, por situaciones relacionadas precisamente con este consumo de licor, se nos presentaron aproximadamente cuatro o cinco riñas en la noche anterior. Se presentó una captura precisamente por estos hechos relacionados con una riña y es una persona que, pues, está procediéndose a la respectiva judicialización. En resumen, la jornada fue tranquila, asegura el vocero del gobierno local. Consideramos que San Gil siempre se ha caracterizado por ser un remanso de paz, han sido las cosas muy bien. Anoche hubo bastante control respecto de la ley seca, no obstante que el señor presidente de la República expidió un decreto que ampliaba el horario desde las seis de la mañana del día domingo. La mayoría de la gente lo acogió. Extraoficialmente se conoció que en San Gil fueron depositados 611 votos, 410 por Jorge Robledo y un total de 150 anulados por estar mal marcados.